Se dice que en el universo también hay sonidos y en los sonidos también nosotros podemos ir encontrando cómo poder ir vibrando con nuestro cuerpo. ¿Acaso las emociones, los sentimientos también pueden irse equilibrando a través del sonido? Pues yo les cuento que hoy día vamos a tener la visita de Daniel Cangelossi. Él es quien habla con el sonido. Él es argentino y está aquí en el Perú. Así que vamos a poder aprovechar para poder conversar sobre estos maravillosos sonidos ancestrales. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días de todo. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ti, Maggi. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo ya tienes aquí en Perú? Ya va a ser dos años. Dos años efectivo. Yo ya estoy llegando aquí a Perú desde hace menos de ocho años. ¿Y cómo así la visita al Perú? ¿Qué hizo Perú para que te reencontraras y dijeras, bueno, me voy a poder quedar aquí un tiempo? En realidad, llego a Perú dando conferencias sobre ceguera y baja visión. ¿Sobre qué? Disculpa. Ceguera y baja visión. Ceguera y baja visión. Maestro de escuela primaria, profesor de ciegos y de personas que tienen baja visión, una visión disminuida, importante, y licenciado en educación y otros títulos que no vienen al caso ahora. Entonces, bueno, me han traído de la Unión Latinoamericana de ciegos, de asociaciones peruanas, para dar precisamente conferencias que básicamente, más allá de la cuestión netamente clínica, tenían que ver con la inclusión de personas que tienen un déficit visual, ¿no? Cómo incluirlas en la sociedad. Así que durante años estuve viniendo aquí a Perú, pero básicamente por algo tenía que conocer esta región y tiene que ver con algo que es muy personal y básicamente tiene que ver con reencontrarme conmigo mismo, ¿no? ¿Y cuándo es el momento que tú te encuentras con los sonidos? Hace aproximadamente 11 años. Yo tengo 50 años y hasta ese momento, hasta los 39, 40 años, no tenía pero la menor idea de, primero de tocar instrumentos, ¿sí? De hecho no estaba en contacto con instrumentos como los que estoy ahora, que son flautas de nativos americanos, tambores, cuencos, bueno, en fin, toda una serie de instrumentos que para mí hasta ese momento eran totalmente desconocidos. ¿Y por qué llego a estos instrumentos? Porque a los 40 años comencé con una crisis existencial bastante profunda y fue así, ¿no? Me mandaron, porque me mandaron a la casa de una señora que decían que cantaba. Y lo repito textual, porque fue así, ¿no? Con lo cual, bueno, tenía mi cabeza y mi corazón lleno de dudas porque para mí eso era nuevo. Y esto es un lugar, este... ¿Todo esto en Argentina? Esto en la Patagonia, un lugar donde hace 10, 12 grados bajo cero, donde nieva durante gran parte del año. Y en ese momento me recibió una señora que me transmitió mucha paz, mucha serenidad y cuando le pregunté qué es lo que hacía me dijo, bueno, simplemente disfrutá de lo que yo hago que es tocar instrumentos y cantar. Por supuesto que no me convenció mucho, ¿no? Tengo que ser muy sincero. Y no me convenció, pero por desconocimiento, por ignorancia de qué me iba a producir, ¿no? Aparte iba con muchos miedos. No solamente al sonido, sino con lo que me podía encontrar. Bueno, la realidad muestra que después de casi dos horas y media, yo desperté, entre comillas, ¿no? Desperté preguntando dónde estaba y en qué año. O sea, como que te quedaste dormido, perdiste la... Como que me quedé dormido y los sonidos. La daron y yo vi una película hermosísima. Solamente con los sonidos. O sea, solamente con el canto de las señoras y con los sonidos. O sea, fue como una, no sé, un estado de conciencia elevado. Yo te lo resumo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vi y participé en el nacimiento de mis dos hijas. Estuve en la sala de partos. Y yo dije, como hombre, ¿qué puede superar eso? Ver cómo tu hija sale del vientre de tu esposa, lo recibís en tus brazos. Bueno, esa experiencia, esa experiencia la superó. Porque fue un encuentro con mi ser más íntimo. Con tu nacimiento. Sí, entre otras cosas. Fue como bastante complejo y hermoso lo que me pasó. Y a partir de ahí, bueno, comenzó mi re-evolución interna. Y al otro año, esta persona que me había cantado, que había tocado los instrumentos, comienza con una escuela, que ya la traía por otro lado, una escuela de formación en sonidos sagrados. Que básicamente sirve primero para autosanación. Es decir, se utilizan los sonidos, y entiéndase por sonidos, no solamente tocar una flauta, o un tambor, o un cuenco tibetano. Sino utilizar la voz como instrumento de autosanación. Como instrumento de liberación. ¿Sí? Entonces, tuvimos una primera etapa en la formación de mucha sanación. Que eso continúa. Porque creer que en un año la persona va a sanar. Bueno, esto es todo un proceso, porque estamos hablando de evolución. Pero bueno, hubo una primera etapa que tenía que ver con un trabajo fuertemente de reconexión con el corazón. ¿Sí? De cada uno de los seres que participábamos en esa escuela. Un segundo año donde trabajábamos con los seres vivos, plantas, animales, elementos de la naturaleza. Y ya el tercer año donde nosotros podíamos trabajar con cierta intencionalidad, también entre comillas, con personas. Trabajando con los sonidos en cada uno de los chakras. Fundamentalmente para que la persona identifique qué es lo que le está pasando. Y de hecho, con las personas que nosotros atendemos actualmente, cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué los van a ver? Bueno, hay tantas respuestas como seres. Hay personas que están en un momento de su vida que no saben para dónde ir. Otros que tienen una gran tristeza que no la pueden identificar de dónde proviene. Y esto es de cualquier edad, ¿eh? Sí, sí, sí. Jóvenes, intermedios, mayores. Yo te digo más. En la escuela de ciegos, que yo dirigí en la Argentina durante años, un director de una escuela de ciegos, yo tocaba la flauta y cantaba para los alumnos ciegos de cuatro o cinco años. Pero yo me imagino que las personas, un ratito separando el tema, es que las personas que tienen un sentido menos, como en este caso la visión, deben ser más sensibles. No, hay un mito respecto a eso. Ah, mira. No, no, no es tan así, no. No, no, digamos sí. Porque a mí me contaban, por ejemplo, que tenía, por ejemplo, algunos sentidos más desarrollados y podían ser más... No, no, no. No, no, porque no hay compensaciones mágicas. Digo, si yo tengo un niño ciego que no estimulo, lejos de tener los sentidos más agudizados, lo que va a hacer es va a meterse dentro de sí mismo. Y va a tener lo que llaman conductas o rasgos autistas, psicóticos. Ah, todos de... Claro, porque al exterior le da miedo. Entonces, todo el placer, la satisfacción, la inseguridad que le produce el medio externo lo va a buscar dentro de sí. Y por lo tanto, se aísla y se desconecta. Es un resumen, ¿no? De lo que sucede. O sea que ahí sí es importantísimo trabajar con los papás. Sí, es fundamental. De hecho, para poder dar mayor seguridad. Sí, es fundamental porque además, más allá de todo esto, está el dolor. Por eso que también esto del trabajo con los sonidos es totalmente aplicable, porque mucha gente dice, no, pero esto tiene que ver con Dios, tiene que ver con el espíritu, con el alma, tiene que ver... En realidad, la música, y esto si quieren, nos olvidamos 10 segundos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando la gente pregunta y racionalmente quiere saber, está bien, pero tocas una flauta, tocas un tambor, decís que cantás en lenguas nativas o en latino, en español. Está bien, pero eso, ¿qué me produce? Y está bien que la gente pregunte esto porque no tiene por qué saber. Y en realidad, lo pongo con un ejemplo que lo puede entender cualquier persona y esto es indiscutible. Si mañana nosotros vamos a un recital de rock, ¿sí? Donde hay rock metálica, rock pesado, como le llaman, ni bien ni mal, no es ni música ni fea ni linda. Lo que sí es seguro que el ruido de la batería, del bajo, de la guitarra, de todo lo que se toca, en la persona que está escuchando le va a producir algo, ¿sí? Ahora, si en contrapartida nosotros vamos a escuchar una música que es mucho más serena, como puede ser un flauta, piano, violín, música clásica, ¿no? Que es mucho más tranquila, por definirlo de alguna forma, también nos produce emociones. Es decir, que la música actúa sobre las emociones de las personas y de acuerdo a como yo me encuentro, una música puede ser sumamente alegre y divertida o no. O esto que nos pasa, ¿no? Que escuchamos un tema musical de la década del 70, del 80 y nos hace como regresar en el tiempo. Nos acordamos del novio, de la palomillada. Claro, de la circunción, el estómago, ¿no? Porque a mí me pasa que hay momentos en que yo estoy escuchando una canción y la interpretación es tan profunda que me puede sacar lágrimas y sin tener que recordar algo, sino porque se siente la interpretación. No sé cómo explicarlo, ¿no? Se siente el dolor, se siente la tristeza. Lo que pasa es que ahí, lo que tenemos que entender entonces es que la música y en este caso estos sonidos que decimos que son ancestrales porque se tocaban en diferentes continentes y en diferentes épocas y se utilizaban para sanación. Se utilizaban para que la persona se reconecte con su corazón, pueda estar sereno, pueda tener paz interior. Y en esto no hay misterio, digamos, con buscar, digamos, todo esto está comprobado. Entonces, claro, cuando yo siento que caen lágrimas, casi no intervino mi cabeza. Es porque, bueno, estoy dejando que fluya lo que tengo dentro de mi corazón. Yo me imagino que es como que si hubieran roturas, no sé, por decirte de una manera metafórica, metafórica se dice, ¿no? Como que se hubieran quebrado en nuestro cuerpo algo y el sonido como que lo va curando, lo va volviendo, algo así puede ser. Yo lo defino, le doy una vueltita a lo que estás expresando. Trato de ser muy gráfico con los ejemplos y le digo a la gente, a ver, lo que te producen estos sonidos es algo similar a una transfusión sanguínea, ¿sí? Como cuando uno se va a dializar, una persona tiene problemas de riñón y se va a hacer diálisis. O sea, por un lado, por una manguerita va saliendo esa sangre impura que ya no me sirve, que le falta oxígeno, pero a su vez, a medida que yo voy sacando esa sangre, ingresa sangre nueva, que me renueva, que me da nuevo oxígeno para vivir. Entonces, la música lo que produce, por un lado, es que por esa manguerita, ¿no? Que es la energía que nosotros fluimos, se vaya todo lo que no nos sirve. ¿Y qué es todo lo que no nos sirve? Todo lo que no vibra en el amor. La tristeza, el miedo, la culpa, el resentimiento, el odio, los pensamientos negativos. Pero cuando uno escucha música, bueno, o cuando uno está cantando, realmente no está pensando, ¿no? Es una manera también de limpiar la mente. Claro. Lo que sucede que, a ver, las personas que se acercan para hacer una terapia de estas características es porque ya están preparados. Por más que la persona diga, no, la verdad que estoy acá, pero no sé ni por qué estoy. Pero hay algo, una voz interior, hay algo que lo llevó para que se enfrente a esto. Y esto a veces es como un viaje sin retorno, porque yo una vez que puedo identificar de dónde proviene mi tristeza o la bronca que tengo adentro, la ira que me surge constantemente. Y quiero sanarme. Y quiero sanarme. Bueno, ahí comienza el proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos tiene un doble efecto. Primero, ayudar a identificar. ¿Y cómo yo ayudo a que una persona identifique? Ponándola la calma, relajándola, haciendo que libere su mente. Si el sonido lo que hace es dejar casi la mente en blanco, es una forma de meditación también. Y además, yo voy dejando mi mente en blanco y empieza a fluir lo que tengo interiormente. Algunos dicen corazón, otros dicen alma. A mí, sinceramente, me preocupa muy poco estar calificando. ¿Por qué le decimos sonidos sagrados? Hace un rato dijiste. Claro, fundamentalmente porque estos sonidos lo que hacen es conectar con lo más profundo de cada ser. Por eso es que es sagrado. Si yo dijera que esto te, no sé, te conecta con tu papá y tu mamá, también son sagrados, son los que nos dieron la vida. O sea, aún en el ejemplo más humano, terrenal, irracional que yo le quiera poner, con algo me conecta. Y siempre es algo sagrado. Y es que somos sagrados también. Claro, por eso digo. Y retornar a saber que venimos de, bueno, de una chispa que también es divina. En todo caso, cuéntanos un poquito qué nos has traído hoy día. Sí, en realidad, por una cuestión de movilidad y funcionalidad, yo traje una... ¡Qué preciosidad! Son instrumentos. Estos se llaman flautas de amor. En realidad son una serie de siete flautas. ¿Esta de dónde las has traído? Estas, si bien son flautas divas americanas de las tribus Lakota-Sews, ya los que tienen cierta edad se acordarán de la película Danza con Lobos, con Kevin Costner. Bueno, donde suenan mucho estas flautas. Me acaban de decir que tengo una cierta edad, porque los que tenemos cierta edad... Cierta sabiduría. Esa es la manera de que uno caiga, ¿no? Caiga la realidad. Ponga los pies sobre la tierra. Este decía, estas flautas, si bien son de nativos americanos, se construyen en Estados Unidos, pero yo las he adquirido, las traigo desde Colombia. Ahí hay un hermano, Leinar, que tiene una página web, inclusive, donde uno puede... ¿Por qué son siete? ¿Uno por cada chacra? Claro, claro, digamos. Esta, por ejemplo, es para el corona, ¿sí? Lo que me conecta... Sí, lo más... Claro, que me conecta con mi ser superior. ¿Y por qué? Disculpa, tanta pregunta. No, no, por favor. ¿Y este, que es como un oso? Es un lobo. ¿Lobo? Ah, lobo. Claro, porque, digamos, los antiguos americanos tenían aquí... Esto se llama tótem, que son los animales de poder que cada ser tiene. Entonces, uno puede ir eligiendo, cuando encarga estas flautas, su animal de poder o el que en ese momento está necesitando. Y básicamente, a ver, si una persona viene a vernos porque tiene tristeza, yo selecciono, a veces intuitivamente, la flauta que tiene un sonido específico que es para trabajar sobre el chakra, sobre el plexo solar, entonces trabajo ahí los miedos. Y, a ver, ¿qué tiene que ver esto del sonido con los chakras? Bueno... Dime, me he quedado con la pregunta. Los animales de poder, ¿cada uno también está relacionado con los chakras o está relacionado con la personalidad de uno? No, tiene que ver con la persona. Algunas tribus americanas de Norteamérica decían que a lo largo de la vida hay 10 animales de poder que nos acompañan. De hecho, nosotros, en la escuela de formación de sonidos que tenemos en Chorrillos, trabajamos a veces con meditaciones con nuestro animal de poder. Primero para descubrirlo y después para utilizarlo. Es algo bien bonito. Rápidamente, antes de que nos puedas deleitar un poquito con la música, cuéntanos un poquito de tu escuela. ¿Tú das esas clases también para que uno, por medio de la voz, también sane? Claro. Básicamente es un poco lo que te expliqué a Volko en mi experiencia. La escuela de formación de sonidos es una escuela donde llegan los que tienen que llegar. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que sienten un llamado. Porque esto no es, me acerco por curiosidad para escuchar un recital de algo. ¿Por qué? Porque lo que tienen que saber las personas es que esto los va a movilizar interiormente. Necesariamente los va a movilizar. Y no todo el mundo, como te decía, está preparado en el aquí y el ahora para movilizarse y generar un cambio en su vida. Entonces, básicamente en esta escuela de formación, en sonidos sagrados, trabajamos durante un tiempo importante para liberar todo lo que hoy nos ata. Para liberar todo aquello que nos está vibrando en el amor. Entonces, trabajamos mucho con la voz más que con estos instrumentos. Entonces, trabajamos con determinados sonidos, que a veces son letras, a veces son palabras, a veces son mantras, para equilibrar nuestros chakras. Los utilizamos también, para esto que explicaba hoy, que es como la transfusión de sangre, para liberar lo que no nos sirve, pero además para recibir los mensajes que a veces vienen de nuestro propio ser superior, para que nos indiquen por qué camino nos tenemos que conducir. Y paralelamente vamos trabajando con los árboles, con las plantas, con el agua, con... Con todos los elementos. Con todos los elementos. Bueno, entonces ahora podemos disfrutar de ese camino que podemos seguir. Cómo no. Sí. Muchas gracias. Cómo no. Cómo no. ¡Gracias! 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 Ahora, tú me estabas comentando de que, o sea, este es el más sutil, o sea, este es el chakra con un... Todo tiene una función diferente, ¿no? Claro. Es que es mejor, peor, me va a producir un mal. No, claro, es diferente vibración, nada más. Son diferentes vibraciones, sí. Y todo esto, ustedes, todas las personas que nos están viendo, pueden sintonizar contigo o encontrarte a ti ahí en la escuela en Chorrillos. ¿Puedes repetir un poco, por favor? Sobre la escuela, todos los servicios que dan, dónde los pueden... Sí, directamente trabajamos. Hay como tres modalidades. Una que son sesiones individuales, ¿sí? Que duran mínimamente dos horas, ¿sí? Donde la persona se recuesta en una camisa por una cuestión de comodidad, nos comentan, bueno, por qué vienen, cuál es el motivo, porque uno no puede ayudar si la persona primero no está abierto su corazón para que lo ayudemos y nos diga, bueno, qué es lo que le está pasando. Y básicamente lo que hacemos es que se relaje con la música y la persona es partícipe, actor necesario de su sanación. Si yo digo que soy un sanador y que la voy a sanar de su dolor de riñón y le voy a solucionar los problemas de su vida, y lo digo mirando la cámara, yo estoy mintiendo. Y yo no vine aquí a vender espejitos de colores, ¿sí? La sanación se produce cuando la persona está lista, está aperturada para que se produzca esa sanación. Y como vuelvo a reiterar, por más que sea reiterativo, la persona es partícipe necesario de su sanación. Acá no hay alguien que viene con una varita mágica, que viene con una flauta mágica, que se solucionen todos los problemas. Y aparte hay un poco lo que tú decías de que este es un tema científico y ha demostrado, recordemos que hay una ciencia que se llama la psiconeuroinmonología, que ya ha demostrado de que realmente las emociones o los sentimientos tienen mucho que ver, o sea, los sentimientos o pensamientos negativos tienen mucho que ver cómo vamos somatizando las enfermedades físicamente. Exacto. Entonces, si nosotros vamos, lo importante es que uno encuentre cuál es la mejor empatía con la terapia. Totalmente. ¿No? O sea, ya sea los sonidos, ya sea la geometría sagrada, ya sea, no sé, la aromaterapia. Pero vayan encontrando, esta es una opción. Sí, por eso que a veces es la sesión individual y hay personas que no optan por talleres grupales, donde son talleres grupales de cuatro o seis horas, donde es casi básico, introductorio, pero para que sepan cómo armonizarse, cómo armonizar y cómo centrarse cuando sus chakras no están bloqueados. Entonces ahí enseñamos cómo utilizar básicamente la voz, ahí casi no hay instrumentos. Y después la escuela de formación, sí, que es una escuela que tiene una duración en el año, se da dos veces por mes, los días sábados, en las mañanas o en las tardes, pero que ya requiere de un compromiso individual y un compromiso grupal, porque está compartiendo con otras personas. Claro. Así que, bueno, y ahí nos pueden contactar por los números telefónicos. Me parece interesante, es una nueva propuesta dentro de todas esas terapias holísticas que nosotros vamos encontrando día a día. Realmente me quedo fascinado con lo que me has contado. Yo imagino que esa primera sesión te cambió la visión totalmente. Más tú, porque tú llegabas sin saber nada del mundo holístico, por lo que yo veo. O sea, nada de terapias holísticas, vibracionales, chakras. No, no, pero aparte yo estuve, yo estuve en colegios católicos, apostólicos romanos, fui director de una escuela salesiana, yo venía con toda mi formación religiosa, acá tenía una confusión si esto era Dios, Jesús, la música, y tenía un lío bárbaro, ¿no? Y esto, reitero, nosotros no tiene nada que ver lo que hacemos con religión, mucho menos. Y aparte, como dices, esto ya está cada vez demostrándose científicamente que somos todos energías, es un campo electromagnético. Entonces, vamos un poquito más allá. Más bien, muchísimas gracias, Anel, por habernos acompañado, esperamos volverte a tener en otro momento. Muchísimas gracias y gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Sí, gracias. Bueno, por mi lado, encantada de haber tenido a Daniel y haber escuchado la música, que he estado encantadora. Y ya saben, nos volvemos a encontrar en otro espacio, aquí, en Café Holístico, vía Holística Televisión. Gracias.